¿Qué tal seguidores del canon? El día de hoy vamos a reaccionar al primer capítulo de esta temporada 3 del Mandaloriano que como sabrán pues no estuve subiendo contenido de qué creía yo que se iba a tratar esta nueva temporada porque la verdad no me gusta hacer especulaciones, no me gusta pues adelantarme a lo que podamos ver así que el día de hoy vengo prácticamente limpio en ese aspecto porque también los trailers la verdad es que nada más vi el primero y no estuve viendo los spots de TV así que hay muchas cosas que no he visto para nada estamos ahorita en vivo en Twitch, son las 2 de la mañana que es la hora a la que se está estrenando esto bueno es la 1.50 la hora a la que pusieron este nuevo capítulo y pues el día de hoy lo vamos a ver vamos a dar nuestros puntos y es un capítulo algo corto, es un capítulo que dura aproximadamente 35 minutos más o menos entonces pues vamos a ver qué tanto se puede aprovechar este tiempo para este primer episodio así que vamos a comenzar es el casquito de Paz Vizla ¿no? los únicos dos mandalorianos que quedan ahí en el crío ah no miren ahí están todos son los que nos spoileó el ego ¿no? toda esa legión de mandalorianos no era el casco de Paz Vizla, es el casco del morrillo y ya no te lo puedes quitar man hay varios niños ¿ya vieron? ¿qué pez es un mosasaurus, ca? what the fuck no manches, ese dragón es como un cocodrilo ¿no? si tiene patas, no tiene aletas y justo había pensado ¿cómo van a superar al inicio de la temporada 2 con el dragón Krite? me recuerda un poco a unos cómics donde Boba Fett sí tiene que quitarle un colmillo a un animal en unas pruebas de Jango Fett oh la escena del casco del que está aquí miren, yo soy ese no manches, ¿qué le van a hacer con sus cuerditas? pobre del chavo este porque su ceremonia ni acabó sospechaba que esto era el pasado ¿eh? no sé por qué ya no a ver si no se enojan ¿no? de que no ¡qué asco güey! le volaron las tripas no manches qué fino güey le siguen fregando que ya no es mando güey las minas están bien entonces lo que le dijo la peli moto ¿no? que los yagas pueden conseguir se va a armar un relajito nomás para que este men sea aceptado otra vez con estos mandalorianos eso es lo que tiene mejor Boba Fett ¿no? que no le debe nada a nadie acá el grugo va bien mal viajado ahí en el hiperespacio ¡oh! las ballenas las ballenas las que salen en revés, las que se llevaron a Tron ya ven que viajaban por el hiperespacio ¿sentirá el Ezra? qué fino ¿no? porque nunca las habíamos visto así están enormes ¿cómo se llaman? ¿purgil? se llaman purgil creo ¿no? en nevarro ya hasta plantas tiene nevarro ya pintadito árboles piso están cocinando ratas vean como el cocinero que aparece en Bukoboa vean los changolagartos ya libres ahí la estatua de Ligia 11 ahora sí bien enfocada la otra vez sí salió pero muy de lejos ¿no? esta administración no roba esta administración sí invirtió ¿no? sí le invirtió al capital público pero no pueden ser sus partes ¿no? es una escultura tal cual porque se ha de haber hecho pedazo ¿no? le va a dar un terrenito se va a hacer granjero el mando bro el Grogu dando vueltas ¿no? Nictos y Trandoshanos se ven muy perrones los aliens ¿no? no manches se funaron a todos que lleve el mensaje ¿no? que mataron a todos los piratas el Not Gideon le van a hacer un Not Gun Rey ¿no? así son sus partes del droide pero de igual ni quedó tanto del pobre IG-11 ¿no? y ya confía en droides ya se está moviendo está cargando está cargando Windows no manches estuvo a nada de matar al Grogu no manches que perro miedo se quedó con las últimas órdenes que tenía que matar al Grogu te iba a decir que lo llevaran con Quill pero no ¿verdad? creo que ya sé quiénes van a ser los ingen... los Ancelanos bro los Babu Freaks de esos sale uno en High Republic en luz de los Jedi pero nada más sale herido es un civil luego la gente decía que por qué el Imperio tenía esposas para niños pero pues son esposas como para esos ¿no? habla bien cagado en la traducción está hablando básico pero bien raro lo apretó al Babu Freak 2 mantiene a salvo a Eiji dice y tiene la cabeza toda plana así bien joya la Nubia ¿no? así como un Mustang antiguo un ruge macizo se lo quería comer ¿no? lo confundió con una rana al Babu Freak un Arancelano lo van siguiendo sus naves se parecen mucho a las del juego Starfighter se muteó el cinturón al Grogu y pues todas estas bandas están conformadas por Nictos Clatonianos todas las razas que se liberaron de los Hutt un Trandoshano otra vez ahí no vayas se la está aplicando bien recio pero no bien rico los disparos de las naves les quedó muy chulo ese sonido no manches le va a echar a perder al Griff Carga lo de la minería se va en perra verdes está bonito el crucero ¿no? parece el eclipse chiquito se ve en qué raza es lo bueno es que tiene el hiperpulsor ahí está bien raro es como una referencia barbosa el barba verde estaban muy chulos esos piratas bien peligrosa siempre sus bases es un perro aeronazo ahí sin barandales ni nada y luego mojado todo liso ¿quién hizo eso el imperio? el castillo está habitado entonces creo que es obvio quién está ahí quién sabe cómo están las cosas entre el mando y la Bukatán ahí está la Bukatán la vieja sabrosa se le separaron sus soldados son Dari donde estaban ahí las las Satin Christ entonces la Bukatán se quedó sin nada hasta la Cusca Rips la ha de haber abandonado entonces yo creo que tenía más gente y ya se quedó ahí nomás no manches que ya se acabó yo pensé que todos íbamos a ver cómo llegaba a Mandalorian y quedaba estuvo intenso sí fue sí fue demasiado rápido oigan cómo me gustó bueno vámonos con una breve reseña pero cómo me gustó el diseño de los piratas la nave está increíble creo que se parece demasiado al eclipse pero así como más chiquito por esa ornamenta que trae al frente me gustó mucho me gustó muchísimo como que son diseños muy tomados del universo expandido todo ese tipo de cositas bastante bien en ese aspecto la parte esta de ¿cómo se llama el pueblo? del Grif Carga este también ese progreso que ha tenido se ve ya mucho mejor ¿no? a ver qué tal con el IG-11 ojalá que sí lo arreglen porque sí estaría estaría bueno Nevarro Nevarro se ve muy bien creo que sí la nueva administración eficiente bendita administración eficiente mira cómo quedó le pusieron piso le pusieron arbolitos ya tiene trabajo yo creo que a ver si no se enoja porque el mando antes de irse le voló una planta de minería que estaba en un asteroide pero yo creo que sí se la perdona pero se la va a cobrar ¿no? y este a ver qué tal con lo de IG-11 a ver para qué lo van a ocupar me gusta que empiecen a agarrar razas que ya tienen ¿no? o sea que no inventen otras a veces está bien que lo hagan por ejemplo este compa el pirata el que parece como todo verde quién sabe qué raza sea no sé si ya por ahí hubiera salido pero está muy padre esa raza por ahí también en esa cabina se ve como un jabalí creo que esos son los guapiti que son la raza como del crook del ese Jedi del universo expandido está bastante bastante genial creo que no es guapiti no me acuerdo como sea guapi o algo así muy genial el episodio creo que estuvo estuvo intenso al principio está genial ya vimos que si había más mandalorianos yo pensé que era ridículo ¿no? porque en la temporada 2 se me hacía bien ridículo que el Paz Vizla fue como tipo somos tres hay que matarnos o sea ya entendí por qué tienen tanto recelo ¿no? de ciertas cosas porque todavía hay bastantes y bueno la Bukatán otra vez chocando en ideales con el mando porque pues vienen de dos clanes distintos y pues tienen ideales muy diferentes ¿no? a lo que es este ser mandaloriano estuvo bien creo que me gustó mucho la interacción de Grogu ¿no? como que ya le dan más relevancia sí, sí lo usan como que mucho para dar este como risa ¿no? o lo usan como el recurso cómico pero está bien o sea creo que funciona muy bien porque en la temporada 1 era como costal de papas ¿no? y no hacía nada y no hacía nada y aquí como que ya se mueve más ya hay varo con qué mover al Grogu y me gustó mucho lo de las ballenas pues ya se está relacionando otra vez con lo que vamos a ver en un futuro con Throne y Ezra Bridger ¿no? bastante genial que se haya incluido aunque sea que el Grogu las pudo ver a través del hiperespacio eso yo creo que también comprueba mucho la gran conexión que tiene Grogu ¿no? con la fuerza porque esas ballenas también se alimentaban así de que podían viajar por el hiperespacio y se alimentaban con un gas ¿no? que estaba ahí como que acapanando el imperio pues bastante genial recuerden vamos a tener una reseña más adelante una reseña pues ya paso a paso del capítulo creo que hasta eso no hay tanto que explicar como que quedó todo todo muy claro ¿no? todo quedó conciso pero pues vamos a hacerle también una reseña para hablar de los diseños y todo y a ver si esas naves por ahí estoy seguro que las naves de los piratas las había visto en algún videojuego o en alguna guía visual voy a echar una ojeada pues bueno amigos muchas gracias por el apoyo en estas video reacciones acá estarán viendo también conmigo el mando y pues síganme en Twitch porque hemos estado haciendo acá las reacciones en vivo pues bueno solo va a ser esta supongo no creo desvelarme la próxima semana pero posiblemente para el final de temporada del mando entonces vamos a estar por acá a las 2 de la mañana para que nos sigan en YeshuaRevan66 también síganme en YeshuaGames y nos estamos viendo en la próxima bye bye y